Entonces, escuchamos ahora la segunda ponencia de nuestro seminario de la estudiante de la Universidad de Kiel, Vivien Dunze, sobre el tema contratos ilícitos e inmorales en el derecho civil alemán, con especial atención a los contratos de arrendamiento de viviendas. Gracias. El tema de mi presentación es la ilegalidad, la inmoralidad y la usura en el derecho de arrendamiento, utilizando el ejemplo de los aumentos de los alquileres de viviendas en Alemania. En primer lugar, examinaremos la situación actual del mercado de alquileres y algunos términos importantes. A continuación, examinaremos las disposiciones sobre el derecho de arrendamiento del Código Civil Alemán, antes de profundizar en las normas generales sobre prohibición legal, inmoralidad y usura en el contexto del derecho de arrendamiento alemán. Por último, se resumirá la eficacia de la normativa. En los últimos casi 30 años, los alquileres han subido continuamente, sobre todo, pero no solo en las ciudades de Alemania. En Alemania, el derecho de arrendamiento de viviendas tiene una orientación social, lo que significa que la propiedad está vinculada socialmente y que esto va unido a la protección de las propiedades existentes y a la protección del precio del alquiler de los pisos. Aunque en Alemania existe un derecho de arrendamiento social y, por lo tanto, los intereses entre inquilinos y propietarios deben estar equilibrados, la provisión de viviendas está basada en el mercado, lo que significa que la vivienda se considera una mercancía para la que se puede y se debe conseguir el mayor valor de cambio posible en el mercado libre. Esto también se corresponde con el principio de autonomía privada, según el cual los individuos son libres de decidir sobre la celebración y el contenido de los contratos. Sin embargo, este derecho no es ilimitado. En derecho civil, los parágrafos 134 y 138 del Código Civil Alemán restringen la autonomía privada. Además, se puede encontrar una restricción de la autonomía privada específicamente para el derecho de arrendamiento en el parágrafo 5, Código Penal Económico y en el parágrafo 291 en el Código Penal. La restricción de la libertad contractual, en particular en el derecho de arrendamientos, se justifica de dos maneras. Por un lado, los arrendamientos suelen ser obligaciones continuas que están sujetas a normativas especiales. Por otra parte, la vivienda tiene una importancia capital no solo para la supervivencia, sino también para la organización de la vida y el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, sobre todo en los centros urbanos, podemos hablar de mercados de alquiler. Una gran demanda de viviendas exequibles se ve compensada por una oferta limitada de viviendas. En la legislación alemana existen diversos instrumentos que pueden crear un equilibrio entre los intereses de inquilinos y propietarios en lo que respecta al nivel de los alquileres, a saber las normas sobre inmoralidad y usura de los parágrafos 138 y 134 del Código Civil Alemán, ya mencionadas, y su relación entre sí y el parágrafo 556 del Código Civil. Sin embargo, primero hay que definir algunos términos. En primer lugar, el término inmueble residencial. Los arrendamientos residenciales son aquellos en los que los locales se alquilan a un inquilino o a sus familiares a cambio de un canón con el fin de satisfacer la relación residencial. El segundo término es el de vivienda con precio fijo. Se entiende por vivienda de precio fijo la vivienda que ha sido creada mediante la concesión de fondos públicos, subvencionada mediante préstamos o subvenciones, o la vivienda construida con fondos de ayuda a la vivienda. A continuación, solo se consideran las viviendas que no están sujetas al mantenimiento del precio. El último término importante es el de alquiler local comparativo. Aparece en el parágrafo 558 del BGB. El apartado 2 de la norma específica cómo se calcula el alquiler comparativo local, a saber, determinando las cargas habituales de una vivienda de tipo, tamaño, mobiliario, calidad y ubicación comparables en el municipio en cuestión o en un municipio comparable durante los últimos seis años. Las características enumeradas son exhaustivas. Este análisis da como resultado un alquiler medio ajustado a la normativa, modificado y orientado al mercado. El alquiler local comparativo calculado da lugar a una escala que representa el valor medio representativo. Por lo general, los propietarios pueden utilizar plenamente esta escala cuando solicitan un aumento del alquiler. El alquiler local comparativo desempeñará un papel importante en el resto de esta presentación. En primer lugar, sin embargo, examinaremos la normativa específica sobre los niveles de alquiler en la Ley de Arrendamientos en los parágrafos 556 de AG de BGB. Los nuevos parágrafos introducidos en 2015 estipulan la restricción de los niveles de alquiler para los nuevos arrendamientos. De acuerdo con ello, los estados federados en zonas con un mercado de la vivienda restringido pueden limitar, por lo general, el alquiler permitido a un 10% por encima del alquiler comparativo local cuando alquilan espacios residenciales. Esta normativa vino precedida de un fuerte aumento de los niveles de alquiler, sobre todo en los centros urbanos, que puso de manifiesto un desequilibrio de poder. Debido a la prevalencia de los mercados de propietarios y la inferioridad de los inquilinos en esos mercados, la libertad de contratación ya no conduce a unos contenidos contractuales adecuados. Una zona con un mercado de la vivienda tenso existe si la oferta adecuada de viviendas de alquiler para la población en un municipio o parte de un municipio en condiciones razonables está especialmente en peligro. Los puntos de referencia son los siguientes. Los alquileres aumentan más rápidamente que la media nacional. La carga media del alquiler de los hogares supera considerablemente la media nacional. La población residente crece sin que se cree la superficie habitable necesaria mediante nuevas construcciones. O existe una baja tasa de vacantes con una elevada demanda. La lista no es exhaustiva y no se trata de ejemplos estándar. Su existencia no conlleva automáticamente la afirmación de la autorización para dictar una ordenanza. Además, existen varias excepciones a estas normas que no se examinarán aquí. Es importante señalar que el 556D solo se aplica a los contratos de arrendamiento celebrados después de la entrada en vigor de una ordenanza estatal correspondiente y únicamente a los nuevos contratos de arrendamiento. Las consecuencias jurídicas de una infracción del parágrafo 556D de BGB están reguladas en el parágrafo 556G del BGB. Según este parágrafo, el acuerdo sobre el importe del alquiler no es válido si supera el umbral de tolerancia de 10% y no se aplica ninguna de las excepciones de los parágrafos 556E o F del BGB. En consecuencia, el importe del alquiler solo es efectivo hasta el límite de tolerancia. No obstante, si el inquilino desea reclamar el alquiler pagado en exceso, debe actuar y reclamar. Además, el arrendador no tiene que temer ninguna sanción. La situación es diferente con las demás normativas generales, la primera de las cuales es la prohibición legal de parágrafo 134 del Código Civil Alemán. Si un negocio jurídico enfrenta una prohibición legal, queda invalidado con independencia de la voluntad de las partes implicadas si ello se corresponde con el significado de la ley de prohibición. Es importante que la ley de prohibición ya existiera cuando se realizó el negocio jurídico. No es necesario que las partes implicadas sean responsables de la infracción, sino que ya existe una infracción si se cumplen los hechos objetivos de la ley de prohibición. Una excepción son los delitos penales, en los que también deben cumplirse los elementos subjetivos del delito. Dos normas son especialmente relevantes en el ámbito del cobro excesivo de alquileres. La primera es el parágrafo 5 de la ley de delitos económicos. Desde la introducción del parágrafo 556 de AG BGB mencionada anteriormente, ha perdido importancia y por lo tanto solo se abordará previamente. El objetivo del parágrafo es penalizar la explotación de una escasez general en el mercado de la vivienda. Sin embargo, el apartado deja un amplio margen para sobrepasar el alquiler comparativo local y, por lo tanto, tiene poca relevancia práctica, y no solo por las normas introducidas recientemente. La norma más importante es la del parágrafo 291 del código penal. La finalidad protectora de la norma es, por una parte, proteger la confianza en los negocios jurídicos y, por otra, proteger el patrimonio, especialmente en los casos en que este corre peligro en caso de desequilibrio importante en las negociaciones. Se penaliza al infractor que se aprovecha de la posición de debilidad de la víctima para poder alegar un desequilibrio notorio entre la prestación y la contraprestación. El rendimiento del arrendador reside en la puesta a disposición del espacio vital. La contraprestación del arrendatorio puede residir tanto en el alquiler como en servicios auxiliar como las actividades de cuidado o limpieza. La desproporción se calcula en función de la prestación económica real en comparación con el servicio. En el caso de una operación de alquiler, por lo general, se produce una desproporción evidente en cuanto se supera en un 50% como máximo el alquiler comparativo local estándar para una vivienda notasada. El propio alquiler comparativo local estándar no debe ser excesivo. No obstante, dado que un gran número de factores influyen a la desproporción, un exceso inferior al 50% también puede constituir una desproporción y debe evaluarse siempre caso por caso. La situación de debilidad de la víctima puede consistir en un apuro, inexperiencia, falta de juicio o considerable debilidad de voluntad. En el mercado de alquiler actual suele existir un apuro si el inquilino necesita urgentemente un piso. Sin embargo, la inexperiencia también puede desempeñar a menudo un papel, por ejemplo, si el inquilino se encuentra en desventaja con respecto a la media de las personas debido a la falta de conocimientos empresariales o de experiencia vital. Como se trata de un delito penal, también debe existir un elemento subjetivo del delito, es decir, el autor debe tener intención y también aprovechar la situación de vulnerabilidad de la víctima. Existe aprovechamiento si el infractor es consciente de la situación de la víctima y abusa deliberadamente de ella para obtener ventajas económicas para sí mismo. Además, debe saber que existe una desproporción entre la prestación y la contraprestación. Esta desproporción debe estar cubierta por la intención. La consecuencia jurídica del parágrafo 134 del PGB en relación con el parágrafo 291 del Código Penal es la nulidad parcial del negocio jurídico en lo que respecta al acuerdo sobre el precio. Por lo tanto, el negocio jurídico sigue siendo válido, solo que el importe del alquiler debe reducirse al importe legalmente normalizado admisible. Por razones de protección del arrendatario, tampoco tendría sentido declarar nulo todo el negocio jurídico. El arrendador también debe esperar una multa o una pena de presión. Por último, el parágrafo 138 del PGB desempeña un papel como instrumento contra el aumento excesivo de los alquileres. El apartado 1 normaliza la inmoralidad y el apartado 2 la usura. A diferencia del parágrafo 134, el parágrafo 138 del PGB hace uso de los límites de la autonomía privada que no están normalizados con más detalle debido a la moral jurídica y social imperante. La inmoralidad se define como una ofensa contra el sentido de la decencia de todos los pensadores justos y ecuánimes Entiendo por tal el conjunto de valores de un pueblo en un momento determinado de su desarrollo intelectual y cultural. Este juicio es especialmente difícil cuando el concepto de buenas costumbres cambia culturalmente. Mientras que en el caso del parágrafo 134 del Código Civil Alemán, la ley de prohibición existía ya cuando se celebra el negocio jurídico, la inmoralidad también puede surgir a posteriori como consecuencia del cambio de valores. El apartado 2 del parágrafo 138 del Código Civil Alemán, usura, es más pertinente en relación con el alquiler excesivo. En términos de contenido, corresponde a los delitos del parágrafo 291 del Código Penal, pero no requiere un delito subjetivo. Se discute que norma tiene precedencia, sin embargo, se trata más bien de una disputa dogmática que no desempeña ningún papel en la práctica. La usura del parágrafo 134 del BGB en relación con el parágrafo 291 del Código Penal en Alemán prevé consecuencias penales, mientras que el parágrafo 138 del BGB prevé consecuencias civiles. El parágrafo 138, apartado 1 del BGB, en cambio, es una cláusula general y puede seguir viviendo junto con los demás delitos. La inmoralidad puede referirse tanto al contenido como al carácter general del negocio jurídico. Desde el punto de vista de los hechos, aquí también se requiere una desproporción manifiesta entre la prestación y la contraprestación, así como la posición más civil de la parte perdedora. Sin embargo, a diferencia del parágrafo 138, apartado 2 del BGB, aquí también se requiere un delito subjetivo, a saber, la actitud reprochable de la parte superior. Además, la consecuencia jurídica del parágrafo primero del parágrafo 138 del BGB, a diferencia del parágrafo segundo, es la nulidad total del negocio jurídico. La nulidad parcial solo es posible en casos excepcionales. En la práctica, el parágrafo 138 del BGB, apartado 1 del Código Civil Alemán, tiene poca importancia a la hora de emprender asistaciones contra los alquileres excesivos. En resumen, tanto el parágrafo 556 del BGB como el parágrafo 134 en relación con el parágrafo 291 del Código Penal Alemán, 138, parágrafos 1 y 2, pueden aplicarse paralelamente. Esto se debe principalmente a los diferentes ámbitos de aplicación y a las diferentes consecuencias jurídicas. Debido al estrecho ámbito de aplicación del parágrafo 556 del BGB, que solo se aplica a los contratos de arrendamiento recién celebrados y únicamente a los pisos situados en zonas con un mercado inmobiliario restringido, no ofrece a muchos arrendatarios ninguna protección contra los aumentos del alquiler. Sin embargo, aún pueden invocar las disposiciones generales de los parágrafos 138 y 134. Además, las distintas normas tienen diferentes formas de hacer valer la reclamación y también diferentes consecuencias jurídicas. El parágrafo 556 del BGB, por ejemplo, solo ofrece la posibilidad de reclamar el alquiler pagado en exceso tras una reclamación y de que se determine un alquiler razonable para el futuro. Sin embargo, el parágrafo 134 en relación con el parágrafo 291 del Código Penal también tiene consecuencias penales que incluyen una multa o una pena de precisión de hasta tres años. En casos especialmente graves pueden imponerse penas de precisión de hasta diez años. Sin embargo, las normas no han tenido un efecto disuasorio en el mercado alemán de la alquiler, sobre todo en los centros urbanos. La mayoría de las zonas siguen siendo mercados de propietarios, en los que los arrendadores pueden dictar las condiciones del contrato debido a la muy reducida oferta y los inquilinos aceptan condiciones que no habrían aceptado en mercados equilibrados. Es precisamente este desequilibrio de poder y la ignorancia de los inquilinos sobre sus derechos, lo que probablemente seguirá provocando que en muchas zonas se paguen alquileres excesivos a pesar de la existencia de prohibiciones legales y de la inmoralidad. Gracias. Muchísimas gracias a Vivian Dunze por esta ponencia sobre un tema muy importante en Alemania. Hay preguntas de parte de los participantes. Pues quizás algunas palabras de mi parte. El área de alquiler de viviendas en Alemania es un área muy importante. ¿Por qué? Porque en Alemania es quizás sorprendente para los colombianos. Hay bastante poca gente en comparación con otros estados de la Unión Europea que tienen propiedad inmobiliaria. Solo alrededor del 40% de los alemanes tienen propiedad inmobiliaria y todos los otros, es decir, alrededor del 60%, tienen que alquilar un apartamento, una vivienda. Y por eso es muy importante este sector de derechos de alquiler. Y es también muy importante la protección de las personas que tienen que alquilar una vivienda. Porque eso es algo muy importante para una existencia digna en Alemania. Se necesita una vivienda. Y por eso es necesaria una cierta protección de las personas que tienen que alquilar un apartamento porque no tienen propiedad inmobiliaria. Eso es más o menos una tradición en Alemania, que la cuota de propiedad inmobiliaria es bastante baja en comparación con otros países donde hay cuotas como 60-70%, en Alemania solo hasta 80%, yo creo que en Grecia 80%, en Alemania solo 40%. Porque en Alemania tradicionalmente los edificios, la construcción de los edificios es bastante cara. Los edificios normalmente se construyen de manera bastante elaborada. Eso se debe a las disposiciones legales que hay para la construcción de edificios. Y los costos han subido aún más por disposiciones muy estrictas en cuanto a la protección del medio ambiente, de la protección del clima. Eso ha aumentado aún más los precios para la construcción de edificios. Y eso se refleja también en los precios de alquiler. Y se refleja también en una escasez de apartamentos, de viviendas en Alemania, sobre todo en las grandes ciudades, en las partes más campesinas, se puede decir más en el campo, no es tan caro, pero en las grandes ciudades sí es muy caro, son muy caros los precios de alquiler. Y pues por eso también un cierto control de los precios de alquiler, porque sin este control hubiera el peligro que hay precios demasiado altos, sobre todo para familias, para personas con ingresos bajos. Y por eso también el mandato social de la Constitución, el principio del Estado Social de la Constitución, ha un cierto control también de los precios de alquiler. Y otras reglas sobre la protección, por ejemplo, para terminar un contrato, el alquilador siempre necesita una causa justa, una justificación para terminar el contrato. Eso también para la protección del alquilador. Arrendador. Arrendador, del arrendador. El arrendatario es el fermita, arrendador es el mito. Arrendatario es mito. Arrendatario es, bueno, la protección del arrendatario. Pues eso, como el fondo de esas reglas bastante estrictas en Alemania, y esas reglas sobre el control de precios nos presentó Vivian Dunst en su ponencia. Pues hay quizás preguntas de parte de los... Quizás, no sé, el tema de... Eso es un problema, digamos, por eso me pareció muy interesante el tema de Vivian. Vivian, hay algunas soluciones por parte de Alemania, digamos, para, digamos, hay normas, pero en la práctica no funcionan. Digamos, están las grandes inmobiliarias, no sé, Bonovia, etcétera, y tienen un gran poder, y obviamente los inmuebles, pero no hay, digamos, para las personas que no tienen acceso o el dinero suficiente como una solución para eso, que es un problema en todas las grandes ciudades, en Hamburgo, en Berlín, que casi es impagable, no se puede pagar. Pero hay como, por parte de la política, para poner un tope, que no pase, no sé, adicionalmente a estas regulaciones que tenemos en el BGB, y también en el Código Penal, pero no hay como, digamos, una esperanza de que eso pueda cambiar, en el sentido de que se regule mejor, no. Actualmente, ¿una solución? Creo que una parte del problema es la falta de conocimiento, de los alentamientos, porque no sean sus derechos, y los instrumentos legales. Sí, eso es uno de los elementos que también juegan un papel importante, no conocen primero los derechos y cómo hacerlos valer, ¿no? Pero también creo que es muy difícil una solución jurística. Sí, digamos, buscar una solución jurídica. Hay una, ¿cómo es que se llama? Una, algo así como la superintendencia, digamos, aquí en alemán, la central, ¿cómo es que se llama? Febrauja Central. Pero digamos que a las personas que no tienen esos conocimientos o, bueno, donde se ha dado abusos, porque la argumentación, además del tema del medio ambiente, de los costos elevados, de energía, también está el tema de la guerra, y eso ha dado, digamos, como la razón para aumentar exageradamente o abusivamente los arriendos. Pero no hay, digamos, que por parte de, actualmente no hay alguna institución, digamos, que hay... Sí, pues hay una asociación de protección de arrendatarios. Eso ya existe desde décadas, quizás desde 100 años o así, que da a sus miembros que pueden afillarse para una cuota bastante baja. También consejos en asuntos legales, eso existe. Y en cuanto a la solución, pues había, por ejemplo, un proyecto en la ciudad de Berlín de introducir una barrera de precios de alquiler. Así que, bajo ciertas condiciones, no era posible exigir de parte del arrendador un precio de alquiler más allá de la barrera. Pero eso no funcionó muy bien, porque eso es algo que más o menos frena aún más las construcciones, porque no es atractivo para los inversionistas de construir nuevos edificios si hay una barrera en cuanto al precio. Eso no funcionó muy bien. Además, había una sentencia de tribunal constitucional que esta ley era inconstitucional porque no había una competencia legislativa del Estado Federado de Berlín. Pues eso no funcionó muy bien. Pero hay ahora una iniciativa de la asociación de los propietarios inmobiliarios de bajar un poco los requisitos para la construcción de nuevos edificios, porque esos requisitos son muy exigentes y contribuyen mucho a los precios muy altos de construcción y entonces también precios muy altos de alquiler. Y me parece que eso es un camino bueno para alcanzar que los costos de construcción y también con eso los costos de alquiler sean más bajos. Y me parece que no están tan afectados la gente pobre que vive de subsidios porque para ellos hay viviendas especiales y esas viviendas incluso paga el Estado si tienen derecho a subsidios. Son más las familias con ingresos bajos pero tienen ingresos demasiado altos para tener derecho a subsidios. Para estas familias yo creo que estas familias son las más afectadas porque en las grandes ciudades hay pocos edificios, pocas viviendas y las viviendas son muy caras y sobre todo para familias con niños es bastante difícil encontrar y además pagar estos precios de alquiler esos me parece son los más afectados yo creo que podría ayudar de bajar los costos de construcción bajando un poco los requisitos que en Alemania son muy exigentes me parece los más exigentes en la Unión Europea porque en ningún país hay edificios de este estándar pues es un buen estándar pero quizás un poco exagerado si hay una escasez de vivienda entonces no es muy razonable construir en este nivel seguir construyendo en este nivel hay más preguntas bueno si no hay más preguntas otra vez muchísimas gracias a Vivian Dunce y entonces hacemos una pequeña pausa y continuamos a las 5 40 hora alemana 10 40 hora colombiano